Les habla la profesora Edida Paricio Montenegro, especialista del Ministerio de Educación. Trabajo en la DIECA. DIECA significa Dirección Educativa Comunitaria y Ambiental. La DIECA este año está promoviendo un programa nuevo que se llama el PREBAET, que estoy segura ya ustedes han escuchado ese rumor. ¿Qué significa el PREBAET? El PREBAET significa Programa de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias de Desastres. Ese es el nombre del programa. Un poquito largo, pero es necesario colocar todo eso. Programa de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias de Desastres. Bien, entonces es un programa del Ministerio de Educación y en alianza con todos ustedes se logrará ese cambio que todos soñamos. Porque desde que yo he nacido no he visto todavía que mi pueblo peruano logre cultivar esa cultura de prevención. Todavía no lo tenemos. A pesar que ya la normativa se está dando. El año pasado, en la Directiva 014, que bien todos los directores la conocerán, menciona en el 6.25 que tenemos que trabajar la gestión de riesgo en las escuelas. No solamente nos indica esa directiva, también tenemos en la reglamentación de la Ley de Educación, el año pasado salió el artículo 38, menciona también que nosotros debemos de impulsar, promocionar, gestionar el tema de gestión de riesgo en las escuelas. Bien, entonces, ¿qué es lo que quiero lograr y qué es lo que viene haciendo el Ministerio de Educación? El primer paso que estamos dando con este programa de reducción es fortalecer, sensibilizar a todos los especialistas ambientales y coordinadores de PREVAED que hay en todo el territorio peruano. Bien sabemos que en cada UGEL existe un especialista ambiental, pero no se da abasto. Y los que hemos tenido la experiencia de ser especialistas de un UGEL lo sabemos. Entonces, el Ministerio que ha hecho le ha colocado una persona que va a trabajar este programa en cada UGEL. Tenemos entonces el especialista ambiental con el coordinador PREVAED que van a impulsar este trabajo. Pero antes de, tenemos que sensibilizar a directores de UGEL, especialistas de UGEL, especialistas también de la comunidad, para que ellos, sumados, sumando todos, podamos hacer este trabajo. En este momento, el día de hoy, hemos iniciado en Wampaní el segundo taller de fortalecimiento especialistas. El primero se llevó a cabo en el mes de febrero. Cada taller tiene una temática diferente. En el primer taller, que fue en febrero, se hablaron de todo lo que eran los planes de gestión de riesgo, planes de contingencia. En este momento, toda la semana, vamos a trabajar los planes de respuesta. Ya las amenazas, muy bien las han explicado acá las colegas de INDES y de CENEPRED, qué es lo que quiere lograr este año el Ministerio de Educación. Trabajar con las 26 regiones, quiere decir, con los 26 directores, con 214 especialistas de UGEL, directores y docentes, ¿no?, de la educación básica regular, especial, etc. Queremos inculcar estas capacidades, estas competencias de gestión de riesgo, porque lo que quiere lograr básicamente el programa en síntesis es que nosotros, al insertar esta cultura de gestión de riesgo en los documentos de gestión, lleguen a aterrizar en las sesiones de clase. Hemos podido comprobar cuando monitoreábamos los simulacros, que ya ha pasado el simulacro 1, el simulacro 2, los docentes no están articulando los simulacros en las sesiones de clase. Lo que queremos es que el docente, una vez fortalecido con esta cultura de prevención, lo ejecute en el aula, porque ¿cómo nosotros vamos a cultivar esa cultura de prevención en los niños si no les programamos sesiones de clase? Pero para programar esa sesión de clase, tenemos primero que empezar de arriba. Debemos cogernos del tema transversal para ir bajando por todos los programas de gestión, por todos los proyectos de gestión, y de tal manera que vamos a programarlo en programa anual, las programaciones, las unidades, y así van a llegar a las sesiones de clase. Sin embargo, a pesar que ya se viene difundiendo, señores profesores, hay que organizarnos de tal manera para que podamos diversificar en nuestras sesiones de clase los temas de inundaciones, sismos, tsunami, inclusive, ¿no? Aún no se está notando todavía ello. Yo espero que cuando lleguemos a noviembre, diciembre vaya calando esta cultura que queremos lograr. El PREVAED tiene básicamente tres productos, busca tres cosas. Primero, la primera ya les iba comentando, el fortalecimiento de los especialistas, directores de DREVUGEL. La segunda parte, el producto dos, es lograr una escuela segura, ¿a través de quiénes? De todos los docentes, porque somos nosotros los que estamos en contacto con los niños. Y el producto tres, ¿qué es lo que quiere lograr? Una cultura de respuesta. Aún no tenemos marcada esta cultura, porque pasa un tsunami o un sismo, de repente los niños salen al patio únicamente, vienen los papás y los recogen, pero ante un evento grande como el que pasó en Pisco, no sabemos cómo actuar. Esa cultura de respuesta también tenemos que irla calando. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Preparar nuestros planes. El plan de gestión de riesgo tiene que estar muy bien definido, tiene que estar organizado, tenemos que tener en la escuela un comité de gestión de riesgo, presidido por el señor director. Si no tenemos estos dos elementos básicos, no vamos a poder lograr ninguna cultura de prevención en nuestros niños. Entonces, es hora, estimados colegas, maestros, directores, que empecemos con nuestros planes de gestión de riesgo. Pero no esos planes que se encarpeten en los escritorios y que solamente los desempolvamos cuando viene el AUGEL o el ministerio y le decimos, bueno, acá está mi programa. No, queremos que sean prácticos, que sean activos, que los chicos los conozcan, que los maestros los manejen. Y que todos los simulacros que el Ministerio de Educación ha programado, que este año, ¿cuántos son? Son cinco simulacros que el Ministerio ha programado. Pero son los únicos que podemos hacer. No, señores, muy bien, 20. Podemos hacer muchos. Porque en la medida que nosotros practiquemos, vamos a lograr tener esa cultura de prevención. Hay todo un presupuesto que tiene el Ministerio con este programa, que ha sido ya dado a cada región. En una primera etapa, en el mes de enero, todas las regiones, las 26 regiones, han recibido la primera parte. Este dinero ha sido transferido a las DRE, y desde ahí se va dando el dinero según sea la necesidad. El Ministerio de Economía y Finanzas nos ha dado 50 millones para las 26 regiones. Todo ha sido distribuido en este momento. Y ya la segunda parte se está entregando a partir de esta semana, porque ya salió la segunda parte. Lo que sí me gustaría, y espero que sea así, es que se invierta bien el dinero en las DRE, porque ya por ahí hay algunos comentarios de que no, se está gastando como debe ser, que no, bueno, no lo quiero mencionar. Era el producto uno, lo que se quiere lograr. Lo que yo les quiero es mostrar unas fotos, que son ya las evidencias del trabajo que viene haciendo el Ministerio. Lo cuantificativo que tenemos, si me permiten pasar a las fotos, bueno, son la cantidad de personas que tenemos que trabajar este año. Este año, 2013, tenemos que lograr, se ha planificado incentivar el 40% de las escuelas a nivel nacional. Tienen que terminar con esta cultura de prevención de riesgo. Para el otro año, será el otro 40%. No son todas las escuelas con las cuales estamos trabajando. Solamente es el 40%. O sea, hay escuelas focalizadas en cada región. El otro año el 40% y el año que viene el 20%. De tal manera que al 2016, todas las escuelas del Perú, el 100%, hayan cultivado esta cultura de prevención de riesgo, que estoy segura que todo el plenario sueña tener. ¿Está en la carpeta de fotos? ¿Sí? Bien. Yo les he traído unas cuantas fotos para que ustedes puedan apreciar, puedan ver. Quiero compartir con ustedes esa experiencia. Es la entrega de los kits. Los kits son unos materiales que ya el Ministerio de Educación ha preparado, y consisten en unas maletas. Es una experiencia que hemos vivido en el departamento de Ancash cuando hemos salido a entregar estos kits de respuesta a cuatro escuelas que sufrieron inundaciones por el tema del tiempo. Entonces, aquí estamos en la escuela de Caballo Armanán, que queda en Guari, y que dicho sea de paso, para llegar a esa escuela hay que caminar a pie dos horas, pero ustedes no saben la emoción que uno siente cuando el Ministerio llega y muchas escuelas nos dicen es la primera vez que el Ministerio ha llegado y que nos ha traído algo. Porque muchas escuelas están olvidadas. Entonces, yo creo que ahí nuestro trabajito de hormiga está algo, en algo está haciendo ese efecto. Esta es otra escuela, es el trabajo que hacemos también con los padres de familia, es una escuela que queda en Olleros, en el mismo Guaraz, a 20 minutos. A esta escuela le hemos entregado siete kits, porque el río que venía desde la parte superior ingresó a la escuela y los niños fueron afectados con sus materiales. El Ministerio de Educación entonces, en este proyecto de los kits, entrega cuadernos, lapiceros, todo lo que sean los útiles para que los chicos puedan seguir trabajando, pero lo más importante de este kit son los cuatro módulos que tienen. El primer módulo, bueno, esos son los kits, ¿no? Son los kits, ahí está el director de la DRE Ancash, perdón. Vamos pasando. Ajá, ahí están, esos son los kits, son unas maletas, cada maleta pesa 35 kilos, para que tengan una idea ustedes de lo que pesa cada una, ¿no? Les decía que lo valioso que tienen estos maletines son los kits que llevan y son aquellos que nosotros hemos preparado con mucho cariño para ustedes. El primer kit se llama el kit socioemocional que nos va a permitir a nosotros los docentes fortalecer esa debilidad que tienen los niños cuando han pasado un evento adverso. Por ejemplo, ante un terremoto el niño queda todo temeroso, entonces nosotros los docentes tenemos que darle ese apoyo emocional en el momento para que él pueda ir superando. El segundo kit nos habla el kit lúdico. Hay una serie de dinámicas, de juegos que nosotros los docentes lo vamos a ir también realizando con los niños porque cuando un niño juega se va a olvidar del problema que está viviendo. Lo que tenemos que lograr los docentes es sacarlo de ese espacio momentáneo que tiene de sufrimiento y hacerle, conducirlo con el juego para que pueda pensar en otras cositas. Y el tercer kit es el kit el currículo de emergencia. Se llama así. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hemos tenido un evento adverso sea cual fuera, ya sea un terremoto, un sismo, un tsunami, no podemos continuar con nuestra programación tal y cual. ¿Sí o no? Entonces, hacemos un alto, dejamos el programa que hemos trazado y sacamos el currículo de emergencia para poder trabajar con los niños y en este módulo nosotros le hemos dado algunos ejemplos a nivel inicial, primaria y secundaria para que ustedes puedan trabajar en sus aulas con los temas relacionados con los eventos adversos que haya tenido cada pueblo. ¿Ya? Y en el cuarto módulo es la guía integradora que resume todos los tres módulos que estoy segura les va a servir a ustedes. Lógicamente no están, los kits no están llegando a todas las escuelas. Los kits están dirigidos de manera especial a aquellas escuelas que han sufrido un evento, una desgracia. Inmediatamente el ministerio tiene que entregar los kits. Esa es una escuela que también estuvo bastante alejada de Guaraz, creo que a dos días de camino, pero imagínense la alegría como reciben los niños, las autoridades, el alcalde a las cosas que nosotros les llevamos, ¿no? Porque decían ellos que nunca habían recibido nada, jamás el ministerio había llegado porque, claro, la escuela queda tan lejos que vamos a poder llegar a todas también, ¿no? Muy bien. Esa es la inducción que hacemos de los módulos, la escuela, ya es la última escuela que estuvimos visitando, que queda en Bolognesi y también de Ancash. Y así como este departamento, esta región de Ancash ha recibido los módulos, hay diferentes departamentos que ya en este momento han sido acreedores de los módulos, ¿no? Entonces, colegas, yo les invito a que si ustedes están formando parte del Comité de Gestión de Riesgo, no desmayen. Sigamos adelante trabajando, apostemos por nuestros niños, por nuestra patria, porque qué diferencia tenemos nosotros con los países europeos, ¿cierto? Ellos que bien saben conducirse ante cualquier situación, a nosotros todavía nos está faltando. pero no nos falta porque somos escasos, nos falta porque solamente tenemos que decir, sí, lo podemos hacer. Un poquito de compromiso nada más de parte de todos y yo estoy segura que las cosas van a ir saliendo. Quiero terminar con un canto que pensaba, me parece, va con todos nosotros porque yo también soy docente y me gustaría que repitan detrás de mí lo que yo les voy a decir. Nos envías por el mundo anunciar la buena nueva. Mil antorchas encendidas y una nueva primavera. Y una nueva primavera. Cuánto soy, cuánto tengo, la ilusión y el desaliento. Yo te entrego mi semilla y tú pones el fermento. Si la sal se vuelve sosa, ¿quién podrá salar el mundo? Nuestra vida es levadura, nuestro amor será fecundo. Muy bien, coleguitas, hermanos, sigamos trabajando por nuestra patria. Que viva el Perú. Muchísimas gracias. 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 Gracias.